...multicolor de este gobierno que se viene, que es una novedad en el sistema político uruguayo y la cantidad de partidos además que van a estar representados justamente en el gabinete. Hay además la particularidad de un partido nuevo de Cabildo Abierto que quedó votado como la cuarta fuerza política, donde va a tener seis lugares en el gabinete, dos ministerios, una subsecretaría y tres direcciones generales y uno de los hombres cercanos a Guido Manini Ríos, coordinador de su campaña y el futuro subsecretario de Defensa Nacional va a compartir esa cartera con el futuro ministro Javier García, es Rivera Elgue, a quien tenemos aquí en Estudios. Buenos días, gracias por venir. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, y ayer estuvieron reunidos en el Ministerio de Defensa con el ministro Gallardi. ¿Cuál es el balance de esa reunión? ¿De qué temas hablaron? En general tratamos temas para una primera reunión inicial. El ministro fue muy cordial, fue muy abierto a sus opiniones y creo que fue como el inicio de la transición. Se ha concretado una reunión para el 26, ¿no? El 26 tenemos una segunda reunión, se nos entregó una documentación para ir entrando en el tema, entrando en el tema actualizado, vendría a ser. Y se le entregó también al ministro una serie de preguntas o solicitud de información en distintos ítems. Bien. Hoy el país dice, Gallardi, García le pidió a Gallardi que no innove en el ministerio en estas semanas que quedan para la transición. ¿Qué tipo de innovación? ¿Qué se habló con Gallardi? Bueno, dentro de los temas que se habló, se hablaron de dos asuntos que habría que definir posiblemente antes o durante los primeros meses del año que viene. Uno es una posible... La definición, si hay la continuación del mantenimiento de un material aéreo de la Fuerza Aérea o... ¿Que se le recule eso? Sí, los aviones, son dos cercanos. Sí, son dos. Si se sigue manteniendo esas aeronaves o se podría hacer un leasing operativo por otro tipo de aeronave. Ante ese planteo, el senador García les planteó que no se innovara, que esa definición en base a un estudio más pormenorizado, más detallado y más a profundidad lo realizará el nuevo gobierno. ¿Cómo es la estrategia? ¿Qué han hablado? Perdón, eran dos, ¿no? Ese era un tema. El otro tema es la construcción de una parte... Es una construcción en el ministerio. Sí, una construcción, que hay un dinero que ya está disponible, que está en un fideicomiso y se entiende, entendemos que no es una prioridad para el próximo gobierno. ¿Porque es una inversión importante? Hay un monto de 3 millones de dólares disponible ahí y existiendo otras carencias dentro del ministerio, entendemos que... ¿Es una reforma edilicia? Sí. ¿Y qué respuesta recibieron? Bueno, tomaron nota del planteo del futuro ministro. El futuro ministro ha venido trabajando mucho en el tema militar, presidiendo comisiones de defensa, tanto en diputados como en el Senado. Usted conoce muy bien la interna militar, porque, bueno, integró la fuerza y además ha seguido muy de cerca los temas. ¿Tiene la misma concepción del ministerio? ¿Cómo han hablado con García de cómo será la gestión del futuro ministro de Defensa Nacional? Estamos... Yo tuve una reunión con él, hoy tenemos otra, y vamos a ir definiendo esos temas, creo que a medida que vayamos progresando en la transición. Evidentemente que tiene una visión del ministerio, yo capaz que tengo otra por la formación diferente que tenemos o por la visión diferente. Creo que igual no están en cohesión, al contrario, tenemos mucha cercanía en muchas cosas de las que pensamos. Bien, y en cuanto a la designación de los militares, el otro día nos decía Javier García que, bueno, le parecía que es casi un 50%, que es una designación muy importante que se debería esperar. Estamos hablando de los ascensos. Los ascensos dentro del ejército es casi el 50% de los oficiales generales, y no se puede esperar porque se tiene que materializar el primero de febrero. Por lo tanto, la decisión se tiene que tomar antes. Pero se puede tomar en conjunto. Lo que se entiende es que como la mayoría de esos... La mayoría no, esos seis oficiales generales que van a ascender van a estar la mayoría de su tiempo en la futura administración, porque van a estar seis años, o sea que cinco años van a ser dentro de la futura administración, se entiende que tiene que haber una coordinación en los nombramientos. ¿Lo entendió ayer de eso? Bueno, eso lo... ¿Eso lo van a hablar el 26? Estimo que sí. O sea, son esas tres cosas pendientes que son importantes, digamos. Una que tiene que ver con presupuestarias, ¿no? Y otra que tiene que ver con el nombramiento de los ascensos. Está claro que la decisión es del Poder Ejecutivo actual, ¿verdad? Porque se tiene que realizar antes del primero de febrero. El primero de febrero se materializa, se tiene que hacer el nombramiento antes, se tiene que ser aprobado por el Senado, o sea, por la comisión permanente. Pero la voluntad de hacerlos partícipes de estos nombramientos o la voluntad de no ejecutar estas dos propuestas presupuestarias es algo que quedó pendiente y que en definitiva se va a seguir conversando en la próxima reunión. Yo creo que se tomó nota, claro. Y bueno, hay que tener en cuenta que se puede iniciar el proceso, pero en esos dos asuntos es claro que la decisión del próximo gobierno es fundamental. Ustedes esperan el gesto de Vallardi, el tema de los ascensos. Bueno, los ascensos es un tema, yo creo, que está encaminado. Bien, también se habló en esa reunión sobre el tema de la búsqueda de los desaparecidos. Sí, se tomó el tema y se planteó la posición de la coalición en la búsqueda de los desaparecidos, continuar con la búsqueda de los desaparecidos. ¿Hay Rivera Elge que piensa lo mismo que Javier García? Cabildo Abierto ya expresó claramente que íbamos a hacer el máximo esfuerzo por encontrar a los desaparecidos. Y Rivera Elge integra a Cabildo Abierto. ¿Qué tipo de fuerzas armadas se imaginan de cara al futuro? No, en cinco años nos vamos a hacer una gran transformación de las fuerzas armadas, porque exigiría un gran esfuerzo presupuestal que el país no tiene. Ustedes hablaron de la gallina, que ya, usted parece que tiene plumas, yo creo que tiene muy pocas plumas la gallina. Ya está desplumada. Ya no tiene tantas plumas, lo propio el ministro Astori lo dijo, que el país no tenía mucha capacidad para seguir soportando ajustes. Por lo tanto, el próximo gobierno va a tener que ahorrar y favorecer el crecimiento. Las dos cosas. Una cosa sola no alcanza. Eso como tema. Y segundo, las fuerzas armadas que tengamos es la que pueda sostentar el país. Evidentemente que vamos a tratar de que sean las más modernas y las más profesionales. Pero no hay que incurrir en gastos innecesarios mientras tengamos la situación fiscal que tenemos. Bueno, la definición de innecesaria es en base a los requerimientos y las misiones que se le asignen a las fuerzas. Entonces, si tenemos ciertas misiones que son fundamentales y se entienden esenciales, eso no va a ser innecesario. Dentro de estas reformas, Javier García siempre ha dicho que han sido los funcionarios públicos más postergados, justamente los soldados, por el tema presupuestal, si bien ha mejorado su situación. ¿Hay intención en tratar de mejorar el tema de los sueldos, de ajustarlos más? Bueno, eso está dentro del programa que firmamos los cinco partidos, la adecuación salarial de las Fuerzas Armadas. Es una preocupación de todos, no solo del senador García. Y además, no solo que pueden haber mejorado, pero siguen siendo lejos los más postergados. Incluso han sido discriminados presupuestalmente porque la Administración Pública tiene un artículo, una ley de presupuesto del 2010, donde se establecen salarios mínimos para seis horas y ocho horas, o sea, para 40 y 48 horas semanales, y quedan expresamente excluidos los militares. Bien, hace unas semanas a Radio Carve le dijo que tiene dudas sobre la reglamentación del patrullaje militar en fronteras. ¿Cuáles son esas dudas? Las dudas son porque, primero, el reglamento, la reglamentación de la ley todavía no fue publicada. Ayer el ministro nos informó que aún faltan algunos ministros por firmar y por eso no ha sido publicado, porque todavía no está legalmente en condiciones. También dentro de esa norma no están establecidas las reglas de enfrentamiento. Y eso es un aspecto sustancial en el empleo de las Fuerzas Armadas en cualquier actividad. ¿Eso que sería parte del protocolo? La forma en que van a hacer el uso de la fuerza en el empleo de las Fuerzas en la protección a la frontera. Un ejemplo, la Guardia de Cárceles tiene un protocolo o una regla de enfrentamiento que determina cómo es el procedimiento del sentinela cuando se trata de una fuga. Ahí están todos los pasos marcados. Está claro, o sea, ahí no hay dudas. Ahí no hay dudas y todos saben lo que tienen que hacer. Bueno, se entiende que para la Guardia de Frontera, para la seguridad de las fronteras, tiene que existir un documento similar. O sea, la preocupación es porque exista un protocolo de actuación que sea claro. Sí, tiene que haber claro. Que defina con precisión dentro de qué marco pueden actuar y hasta dónde pueden actuar. Dentro del marco que pueden actuar está entre la ley y el decreto. Lo que hay que definir claramente es cómo se puede hacer el uso de la fuerza. Que eso es el tema más crítico y que puede ser más problemático. En esos 20 kilómetros, ¿de quién reciben órdenes? ¿Quién coordina toda esa tarea? ¿Y qué pasa después del kilómetro 21? Esos 20 kilómetros se establecen porque si tuviéramos que estar sobre el borde de la frontera o tuviéramos un kilómetro, tendríamos que estar en cada picada, por ejemplo. Al estar en 20 kilómetros hay lugares, acorde a las características del terreno, que estando a 12, 15 kilómetros controlamos 8, 9, 10 picadas. Bien. Entonces, esa es la razón de la franja. De esas franjas, claro. De la franja. Dentro de esas franjas los militares van a actuar bajo sus mandos naturales. Ministerio de Defensa. Sí, en coordinación con las autoridades competentes. Si es un caso de contrabando con la aduana o con la policía y la fiscalía. Eso, pero cuando esté el reglamento... Y el protocolo ahí lo que debe definir es si un auto no para y si es largo, qué es lo que debe hacer la economía militar. Y debería decidir eso o por lo menos dar de qué forma se procede. De qué se procede. Bien, el uso efectivo de la fuerza... Eso es lo sustancial. Ahí está. ¿Cómo se va a hacer? Porque es que le da garantía también al... A todos. A todos. Claro, a todos. Todos van a saber cómo atenerse en esas actividades. El que lo llevo a temas más políticos. El observador publicaba que hubo disconformidad en Cabildo Abierto por cómo se habían distribuido los cargos en el gabinete. Es decir, que casi con la misma votación el Partido Colorado había recibido, por ejemplo, más ministerios. Estaba al frente de tres ministerios el Partido Colorado. Cabildo Abierto al frente de dos. Inclusive, que eran algunos casos ministerios o cargos, ya no solo ministerios, más relevantes. Hubo algo de eso porque una sorpresa de último momento fue, por ejemplo, la integración del Ministerio de Industria. El próximo ministro va a ser Omar Paganini. Alguien que viene de la academia, de la actividad privada, un técnico muy competente, pero que se esperase que, o se esperaba que fuera en realidad un colorado, un cuadro colorado que estuviera al frente de ese ministerio, que los colorados por lo menos lo pretendían. Y a último momento apareció este nombramiento y algunos decían, bueno, eso se debió a que Cabildo pataleó, porque si no el Partido Colorado iba a tener el doble de ministerio que Cabildo Abierto. ¿Qué tanto de verdad hay en esto que publica el diario El Observador? Primero, Cabildo Abierto no patalea. Nosotros somos un partido político y El Observador, como es habitual con Cabildo Abierto, mantuvo un titular que posteriormente en el artículo no decía, no reflejaba lo del artículo. El Cabildo Abierto entiende que ocupa los lugares que el presidente de la República electo tiene que ocupar y por eso no va a patalear. Está bien, pero ¿se siente desconforme con la participación? No demostramos ninguna desconformidad, entendemos que es potestad del presidente electo. Es claro, sí, que nosotros tenemos una representación que tal vez no sea proporcional, pero eso demuestra que tampoco es un reparto de cargos. No entramos en un reparto, tengo tanto, me das tanto. No entramos en eso. Y remarcó lo del Observador, ¿entiende que el Observador quizá tenga cierta animosidad con Cabildo Abierto? Sí, hubo una portada el otro día también que nos dedicó donde dice El Enigma Manini, siendo que ya habíamos entregado todos los nombres para el ministerio, para los ministerios y todo. Porque inclusive Manini lo destacó alguna editorial del semanario La Mañana, que lo lleva adelante Hugo Manini Ríos, el hermano de Guido Manini Ríos, donde decía, por ejemplo, el día de las elecciones del Balotage, que pronto hay una campaña que más bien viene de parte de la derecha, cierta campaña de animosidad, de pegarle a Cabildo, que va un poco en esta línea. ¿Y por qué entiende que hay intenciones de pegarle a Cabildo? Yo no analizo las intenciones, yo marco los hechos. El titular no refleja lo que dice el artículo, porque aparte la persona que fue entrevistada no dijo eso. Hicieron comentarios de otros dirigentes, pero no se expresaban quiénes son. Y la portada del Observador con El Enigma Manini es un hecho. Y ya digo, en esa fecha, quien debía tener los nombres de Cabildo abierto, los tenía. Sí, no, digo que El Enigma también puede ser más grande. Bueno, quiénes son las personas que rodean a Manini, que no todos vienen de la política, o conocerlos también cuando se designaron al gabinete, fue de los últimos. En un momento habían pedido el Mides, habían pedido algunos de los ministerios que finalmente no obtuvieron, ni quizás por allí... Nosotros no dijimos que queríamos el Mides. Primero porque el Mides es un ministerio que ya se sabía que estaba asignado a Pablo Barta. Bueno, sí, de repente tener una de las figuras en el Mides. Nosotros entendíamos que teníamos personas muy capacitadas para trabajar en el Mides. Dieron hasta los nombres en su momento. Por eso dije, cuando nos pidieron nombres, se les dieron los nombres y se les dieron los perfiles. Alguno de ellos va a quedar en el Mides, ya sabemos quiénes son las tres personas más importantes, pero esos nombres eran sólo para integrar la dirección, la subsecretaría, o eran nombres que pueden ser para otros puestos dentro del propio ministerio. Todavía no lo hemos definido. Y volviendo, ¿es sólo el observador que ustedes entienden que tiene cierta intención o no tiene buenas intenciones con respecto a Cabildo, o hay otros medios que también van en el mismo sentido? Bueno, cada medio tiene su forma de actuar. Nosotros marcamos cuando entendemos que sí, que no reflejan la realidad. ¿Se sienten cuestionados por la prensa? ¿Cuestionados por la prensa? No, porque de hecho hemos dado entrevistas y de hecho estoy acá. Pero sí, como el otro día le dijeron, hay un cabildo abierto, centrismo. Y bueno... ¿Y eso sí lo sienten? Y yo pienso que sí, que somos mencionados. Pero está bien, porque creo que somos un fenómeno histórico en el país. Porque hoy hablábamos, el partido cumplió un año, se presentó a elecciones, tiene tres senadores, once diputados y hoy integra el futuro gabinete. Y cuando muchos, incluso ustedes aquí, muchas veces cuando hablaban de Cabildo abierto hace un año, o hace un año capaz que no hablaban, pero en mayo, junio, ni pensaban eso. ¿Verdad? La mayoría no pensaban eso. Tal vez nosotros tampoco. Tal vez nosotros tampoco. Pero creemos sí que somos... Tienen una particular atención hacia Cabildo abierto y muchas veces basado en ciertos preconceptos, sobre todo porque parece que tendríamos que estar rindiendo cuentas permanentemente de nuestra fe democrática. Y creo que no tenemos esas condiciones ni hemos demostrado en los hechos ningún tipo de acto para eso. ¿Usted cree que no hay ningún elemento antidemocrático o reaccionario dentro de Cabildo abierto? Por ejemplo, Carlos Silva, el militar retirado, Carlos Silva, presidente del centro militar, es una persona que ha hecho cuestionamientos muy duros hacia el sistema democrático y formó parte de una lista de Cabildo abierto. Si hiciera cuestionamientos hacia el sistema y se presenta en una lista, no sería coherente. Bueno, pero entonces considera que no hay ningún elemento antidemocrático cercano o dentro de Cabildo abierto. Nosotros no aceptamos elementos antidemocráticos. Y el que exprese esas ideas no tiene espacio en Cabildo abierto. Estaban esas declaraciones y también las fotos que circularon. Bueno, en ese caso no es que estuvieran en una lista, pero sí de militantes con remeras, con símbolos nazis. No quiere decir que ustedes estén de acuerdo, no estoy diciendo eso. No, creo que yo, por ejemplo, contigo ya lo hablé. El joven que estaba con esa remera... Que no fue el único. Bueno, ese joven que tenía la remera con símbolos nazis tiene un problema psiquiátrico. Integra la colectividad israelí. Entonces, si tú me decís que es un neonazi, no, yo te digo que es una persona que tiene problemas. Pero se enfocaron más en que estaba en Cabildo abierto que en sus problemas. Y se olvidaron de la persona, porque lo hostigaron bastante con esa... Y hoy lo siguen hostigando. Cuando tú lo mencionás, lo estás hostigando. Elgué, la última, cortita. ¿Considera que es injusto que se lo juzgue a Daniel Salinas, el futuro ministro de Salud, por su vínculo y su cercanía al psiquiatra Martín Gutiérrez, que fue calificado para resumir por Sanguinetti en su momento como un nazifascista? Creo que sí. Creo que es injusto. Porque nosotros no hacemos un análisis de todos los socios y parientes de todos los ministros. O sí hubo un análisis de todos los socios y ministros. Me parece que no. Entonces, ¿por qué? Porque integra Cabildo abierto. Bueno, está bien. Es parte de... Algunas declaraciones van más allá de qué partido integra. ¿De quién? ¿De Salinas? En general, digo, algunas de las declaraciones, no importa, me parece, las repercusiones que tuvieron estas semanas o las reacciones, la polémica, es independiente. Algunos justos estaban en Cabildo abierto. O como esta persona podría haber estado en otro circuito en ese momento, estamos hablando de lo de la remera, que tampoco en aquel momento se explicó demasiado. No, pero se explicó así. Lo explicamos. Lo explicábamos claramente. Lo que estás diciendo no se explicó claramente. Ah, bueno. De hecho, hablas de hostigamiento y obviamente que la población también se sintió hostigada. Con eso hay otras declaraciones en Facebook. Ahora no vienen al caso igual, pero bueno. Más allá de eso, perdón, terminé la pregunta capaz que estabas... No, no, la pregunta ya la planteé. Era si consideraba injusto juzgar al ministro entrante por su vínculo por alguien que se ha acusado de aplicar la tortura psicológica en la dictadura. ¿Acusado por alguien? ¿Está procesado, preso o algo por eso? No, no, yo dije que estaba acusado. Hay acusaciones, hay varias denuncias. Bueno, yo creo que... El propio Sanguinetti lo calificó como un nazi fascista. Creo que cuando hablamos del Estado de Derecho, lo primero es hasta que no se definan las responsabilidades y la culpabilidad penal. ¿Radeli sí tuvo acusados? Acá somos todos inocentes. ¿Eh? ¿Radeli sí? ¿En Uruguay? ¿Porque no creó la justicia de otro país? Perdón, en Uruguay Radeli fue asuelto. Bien. ¿Y en el caso de Azar, que habla de las medidas prontas de seguridad, por ejemplo? ¿Usted está de acuerdo? Bueno, Azar, por ejemplo, Juanchi lo menciona como dirigente de Cabildo Abierto. ¿Verdad? Y Azar no es dirigente. En realidad yo no lo mencioné como dirigente de Cabildo Abierto. Se sumó a Cabildo Abierto después de haber apoyado a Sanguinetti en la interna y de hecho en realidad habló de las medidas prontas de seguridad cuando estaba dentro de Sanguinetti, ¿no? Sí, del Partido Colorado. Claro, cuando apoyaba a Sanguinetti habló de las medidas prontas de seguridad. Acorda a la legislación... En ese momento se lo preguntamos a Sanguinetti también. Acorda a la legislación, Azar no puede ser dirigente de Cabildo Abierto porque como integró la lista del Partido Colorado, solamente puede ser un adherente. Dios oposo. Y como adherente tiene el derecho a pensar lo que entiende. Siempre que esté dentro del sistema democrático, respetando las ideas. Claro, yo me refería a todas estas declaraciones, algunas más que quedaron afuera, que ustedes a veces dicen, bueno, nos tildan a nosotros antidemocráticos o estamos cansados de responder sobre este tema y es quizás que muchas de las figuras que deciden unirse, votarse, acercarse a Cabildo Abierto han hecho declaraciones antidemocráticas. Pero vos me comparás las declaraciones de Azar, de no sé qué otra persona, de este problema, este muchacho, con las declaraciones, por ejemplo, de una vicepresidenta en ejercicio, de un diputado o de un senador que habla de que si gana la oposición o la coalición multicolor, va a haber movilizaciones sociales, va a haber enfrentamientos, va a haber un Chile. Eso se lo preguntamos a ellos. No, no, pero digo, vamos a comparar los niveles de responsabilidades políticas que tiene cada uno. ¿Comparás personas adherentes con personas que están integrando el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo? Me parece que no. Y no es lo mismo. Y si miramos la cantidad de días que está acá la noticia presente, no es así. Entonces, nosotros creo que ya lo tomamos como parte de nuestra vida. Y no nos vamos... Bueno, ahora van a tener la posibilidad de mostrar lo demás. ¿Qué cosa? Que no tienen el espíritu antidemocrático, digo, lo que usted dice que está tildando la prensa. No, pero el espíritu antidemocrático no hay que demostrarlo. Bueno, digo, no, pero además ahora van a tener la posibilidad de integrar en el gabinete. Bueno, entonces tú me das la razón. Nosotros tenemos que dar permanentemente fe de vida, de fe de que nosotros somos demócratas. Y el resto no. Bueno, yo no dije que el resto no. Bueno. Rivera, él que muchísimas gracias por acompañarme. No, pero déjame una puntualización. Porque tú dijiste cuando vino Javier García que Manini no viene aquí. No, no, es que no viene. Bueno, Manini vino dos veces. Bueno. Sí, perdón. Vino hace tiempo. Pero sí, vino dos veces y en la segunda vez que vino nosotros habíamos establecido un pacto previo de comunicación sobre alguna... Con la productora de este programa. Y en ese pacto no se cumplió por parte de ustedes. No solemos hacer pactos. Bueno. La prensa normalmente no hace pactos. Bueno, pactos previos de comunicación está dentro de los pactos previos de comunicación y la aceptamos las dos partes. Y por eso, por el incumplimiento, Manini no viene. ¿Qué fue lo que le preguntamos que le molestó? No, no, fue por la... Quizás habló algo con la productora o le preguntamos como nosotros en la mesa y no recuerdo haber... No, nosotros en los pactos nunca planteamos ningún tipo de restricción en las preguntas. ¿Y entonces? Bueno, hubo un manejo audiovisual de ciertas figuras que nosotros entendimos que aparte habíamos pactado y entendimos que no cumplieron con el pacto. La productora tiene la información porque yo posterior a ese programa la llamé y le planteé. Y ella tomó nota. Perdón. Estamos hablando que no vino nunca más al canal a hacer una nota por alguna imagen que ni siquiera usted ve que a veces las imágenes están atrás nuestro. No salen en pantalla. Acá hay una entrevista. No, no es por una imagen. Es por el cumplimiento de los pactos. Y todos hablamos de pactos. Y si los establecemos y los vamos a cumplir hay que respetarlos. ¿Y por esa razón o por esa misma razón no vino a séptimo día? No. A séptimo día fue un tema de agenda y posteriormente ya no teníamos... No teníamos para intervenir. ¿Pero tuvo que pedir permiso ahora para venir, por ejemplo? No. Porque no viene más nadie tampoco. No es solo Manini Ríos. No viene el resto. El único que vino fue Luz que él dijo, yo en realidad ya... Me voy a ligar varias porque soy bastante independiente en algunas cosas, pero el resto tampoco ha venido. No, con el diputado Luz. En su momento vino Menech, después no vino más. Por eso, después de ese incidente no vino nadie más. Pero no nos quedó tan claro en realidad. Bueno, yo creo que tiene que hablar con la productora. Bien. Por una imagen entonces. ¿Y no piensa volar? No es por una imagen. Es por el cumplimiento del pacto. Bien. ¿Hubo firmado un pacto? No precisa, no. Entre gente con los pactos verbales alcanza. Bien, pero quizás la productora con la que hablaron no es la persona que elige las imágenes después. Bueno, yo hablé con la responsable. Bien. Rivera Elgue, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y estamos a la hora. Igualmente. Gracias. Tenemos que hacer una tanda en desayunos informales.